¡Gracias por ver el video! ¡Es la morroca! ¡Orderidad es tuan cargurro! ¡Echiera! ¡Echiera! ¡I yaria! ¡Echiera! ¡Armistía hoscoma! ¡Armistía hoscoma! ¡Amnistía, osoba, caerá! ¡Amnistía, osoba, caerá! ¡Amnistía, osoba, caerá! ¡Equí, guión y el río es un exí! ¡Licio se texita! ¡Borrócala! ¡Y le va a cargar! ¡Es la presa! ¡Es la presa! ¡Es la presa! ¡Es la presa! ¡Calera! ¡Amnistía Ochoa! ¡Calera! ¡Amnistía Ochoa! ¡Especial! ¡Amnubu! Gracias.